Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol y bienvenidos al Preguntale de Androforol, porque es nuestro canal, número 8, 8. 88 ediciones ya, respondiendo vuestras preguntas y esta vez no será menos, respondemos las que dejasteis en los comentarios de la semana anterior, así que si tenéis dudas, por favor dejadlo en los comentarios y si veis una pregunta similar a la vuestra, le podéis dar el pulgar hacia arriba y así será más fácil que la veamos y la contestemos. Le tienes que dar, o sea, no basta en tu casa hacer así, rollo, bueno, usted pregunta, me gusta, no, tiene que pulsarle, si no esto no funciona. Pedro Araya nos dice, ¿qué tal muchachos? Pregunto sobre el Moto G3, ustedes recomiendan comprar la versión con 2 GB de RAM, pero ese GB de RAM extra da más potencia o solo da mejor gestión de la multitarea, saludos. Bueno, la memoria RAM es la memoria que gestiona, digamos, las aplicaciones que están corriendo de forma instantánea, es una memoria que se borra, no dura a largo plazo como la memoria ROM, con lo cual principalmente para lo que afecta a la memoria RAM es para la gestión de las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento, con lo cual la principal aplicación es la multitarea. Sí, por lo demás, procesador y GPU son las encargadas de darle un poco el músculo para juegos y demás. Vamos con Antonio Men, billeta, gran jugador, mejor persona. Ayuda el teclado, LG Rolli sirve para las tablets Samsung o que no sean LG. Tengo una Galaxy Tab S8.4 y quiero necesito un teclado para la misma, ya que el original de Samsung está algo caro. ¿Qué me pueden sugerir? Somos de Parma, pero también compramos en Amazon.com. Se les agradecería la ayuda. Saludos. Está llegando a la globalización, ¿eh? Aquí ya todo el mundo compra en Amazon.com. Bueno, pues el Rolli es un teclado que probamos en IFA de Berlín, que tenía un diseño bastante curioso, que era un gadget interesante, ¿no? Porque se enrollaba y la verdad que parecía muy portable, ligero y era un complemento bastante interesante para tablets. En principio, hasta mi entender, es un teclado Bluetooth que debería funcionar sin ningún problema. Sí, tal cual. No creo que haya ningún problema. Intentaremos también conseguirlo porque presentaron diferentes artículos, no solo de eso, también muchos centrados en audio, diferentes accesorios. Oye, podría ser interesante acercarnos al canal. Mira, Elías Nazar nos dice, hola Antroforol, quiero informarles de que el Nexus 6 que me gané en su concurso. Lo cambié por un S6 dorado. Ya te va, Elías. No, no, no. No cané. O sea, ahí lo ha dejado bien claro. Creen que está bien este cambio. Espero que no se enojen por lo que lo cambié. Admiro su trabajo. Somos desde Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, tú lo ganaste. Ya lo que hagas con el regalo es cosa tuya. Pero bueno... No es muy bonito cambiar un regalo. Pero bueno, oye, tú ahí ya con tus cosas, como ya es tuyo, ya con tus cosas de lo que quieres. Hombre, es un buen cambio. Has cambiado bien. Sí, has cambiado bien. 60 likes tiene, también te lo digo. Sí, sí, por eso lo he seleccionado sobre todo. También importante el tema del tamaño. Supongo que ahí habrás notado quizá un paso hacia atrás, pero puede que ahí y en la batería. Por lo demás vas a ganar prácticamente en todo. Tú estás contento, Elías. Eso es lo más importante. Efectivamente. Pau Farré Aguilar. Hola Topes de Gamoles. Propongo una pregunta para que reflexionen. ¿Creen que en un futuro Huawei o Xiaomi, marcas chinas, podrían dominar el mercado y dejar en segundo plano a Samsung? Apple, líderes del sector u otras marcas. Posdata. Si Samsung muere, Xiaomi muere junto a él. Ja, ja, saludos desde Barcelona. Ojalá me encuentren por la calle. Felicidades por el esfuerzo que hacen cada día para hacer sonreír a la gente. Muchas gracias. Sí, hombre. Huawei está poco a poco ahí con pico y pala y el tema de Xiaomi y otros tipos de marcas para dominar el mercado global lo van a tener algo complicado, ya que su principal fuerza a día de hoy es el precio, la idea que quieran desembarcar Europa y el resto de mercados van a tener que pagar unas patentes, unas licencias y unos costes que ya harán que sus productos no sean tan, tan, tan atractivos. Así que, hombre, a corto o medio plazo yo creo que no. Sí, estoy de acuerdo. Sí que lo de Huawei sí que me parece bastante interesante porque ya está distribuyendo en todos lados y la verdad es que está teniendo buena progresión. Lo bueno y lo malo del mundo de la tecnología es que avanza rápido y al avanzar rápido también permite que cambien las cosas rápido. El sector de la electrónica de consumo hace 5, 10, 15 años no tenía nada que ver con lo que es ahora y quién sabe si dentro de 5 años Huawei es el rey o Xiaomi ha desembarcado en otros territorios, no sé, estaremos atentos, pero lo bonito es que lo iremos viviendo juntos, ahí le pregunto. ¿Tú te imaginas que Elephone ahora viene a dominar el planeta? Hombre, Elephone... OTHL ya doy por hecho que seguro, o sea, ya sabes que... Ahí lo veo más complicado, ¿eh? OTHL lo tenemos, amor, para siempre. Roberto, Patricio Sierra Vera. Hola, topes de gama. Hola, Android For All. ¿Tú has leído bien? Android For All. No pone Android For All. Es un error muy común. Y no me diga casi el traductor o el corrector porque no me lo creo. Venga, métale. Me preguntaba cuándo bajarán los precios de los Speria Z anteriores al Z5 saliendo hasta el mercado. Me pregunto por algo exacto, sólo por experiencia que tengan. Saludos desde Chile, sigan así de verdad que con Android For All me siento hablando con alguien. Pues muy bien, Roberto, nosotros también nos sentimos hablando contigo. Pues tiene que bajar. A día de hoy creo que el Z3 se encuentra alrededor de los 350, 450 euros. Lo vi hace poquito. Me parece que es un precio que no está del todo mal, pero seguro que a la que salga el Z5 algo más puede bajar. Sí, casi siempre, pues evidentemente también tiene sentido. Al salir del nuevo terminal, pues hay un pequeño... Bueno, baja un poquito el precio del terminal anterior. No sé exactamente en tu país qué tal están fundadas cosas, pero sería lo lógico. Así que yo te recomiendo que si estás interesado en comprarlo, te esperes un poquito a que ya llegue a la distribución, que estén las tiendas y tal, que seguro que afectará. Si no en el mercado de teléfonos nuevos, seguro que en el mercado de segunda mano, que también puede ser interesante, tiene un efecto. Soy muy fan yo del mercado. Tenía ahí un leer más que no interesa, ¿no? Lo dejamos ahí. No, porque a veces que saludo, eso hago más. Vale, vale. David, Regard, tras el IFA 2015, sabiendo todo lo que el mercado ofrece, ¿qué móvil recomendarías por un precio de 250, 350? La mayor preferencia es que la pantalla sea grande, de unas 5, 5 o más. Y a poder ser que lleve el lector de buenas. Me da igual que sea chino o no. De hecho, mi principal preferencia estaba en el Meizu MX5. ¿Pero valdría la pena esperar al nuevo Nexus? ¿Este tardará mucho en llegar? Gran trabajo día tras día en este IFA 2015. Siempre tope de gana. Muy bien. David, mira, vamos por partes. Primero, estás hablando del tipo de terminal que te quieres comprar con un presupuesto entre 250 y 350. Te voy a decir que después de lo transcurrido en el IFA no han habido muchos terminales que afecten a este sector concreto. Excepto uno, que es el Huawei G8, que es un terminal grande, es un terminal bastante top, con un muy buen sensor de huellas, igual que el del Mate S, y sí que podría encabarse en lo que tú estás buscando. No obstante, ya tenías cosas claras en tu cabeza, como el MX5, que es un telefonazo. ¿Te recuerdo, no? Sí, si tú tienes eso, tienes el OnePlus 2, y como dices yo también, si el Nexus te mola y eres amante de Android puro, ya se sabe prácticamente todo lo que va a llevar. Falta el precio. Quizás se te va un pelín, sí, o incluso le ir por algún sitio a finales de septiembre, es bastante inminente. Valora, yo sí, MX5, OnePlus o yo, esperaría un pelín. Si no, cualquiera de esas dos alternativas están muy bien. Si no tienes prisa, espera un poquito. Víctor Ochoa Mendoza, ¿cuál es la mejor pantalla? ¿Experia Z5 o Galaxy S6? Pues no lo sé, hasta que no probemos el Z5 en profundidad no te puedo dar una respuesta. Y bueno, ya te adelanto, con unos IPS y otros AMOLED, hay muchas diferencias, la resolución también es muy distinta, una Full HD y la otra 4 HD. Intentaremos, yo creo que pues un enfrentamiento muy bonito. Sin duda. Enfrentar el Z5 con el S6, son generaciones relativamente diferentes, pero son rivales directísimos. Clarísimamente, Ramón Canepa nos dice, hola Carlos y Jaume, ¿qué opinan de que los fabricantes grandes, entre comillados de smartphones, se enfoquen en cosas como aumentar la resolución de la pantalla en lugar de ofrecer una batería excelente? Para mí la carga rápida no es la solución, hay muchos que queremos llegar con la batería a la hora de dormir tras un día de uso muy intensivo. Saludos y gran trabajo. Buena pregunta, Ramón. Sí, buena pregunta y tiene mucha razón, porque los grandes terminales, sobre todo con grandes especificaciones, no suelen casi nunca destacar en el apartado de la batería, ¿no? Suelen destacar mucho en el multimedia, en el diseño, pero no suelen apostar al 100% en la batería. Es más, tendrías que ir a terminales más económicos o muy económicos si quieres dispositivos con mucha batería. Los típicos chinos o el Motorola Moto X Play que hemos analizado hace poquito. 3.600 mAh, no es el tope de gama, pero mira, un gama media con muy buena batería. Al final esto es muy sencillo, no hacen terminales con mayor batería porque no existe ninguna tecnología que puedan utilizar y si quieren poner mayor batería van a sacrificar su diseño y saben que es un elemento primordial para la venta del smartphone. Aumentar la resolución es algo que tienen en la mano, pueden hacer, pero hacer crecer la batería solo lo pueden hacer pues haciendo crecer el terminal, cosa que no quieren hacer o con una nueva tecnología que a día de hoy no existe, con lo cual tienen las manos un poquito tratado. Me cago en la leche, hemos estado probando un teléfono chino, me cago en la leche, que tiene 4.100 mAh y tiene 8,9 milímetros de grosor. Está bastante, no, no, las relaciones están bien. Tampoco es imposible hacerlo, ¿no? Así que ya hablaremos de él de aquí a unos días. Negroman. Hola Androforol, ¿por qué le dieron tanta caña al OnePlus 2 con el Snapdragon 810 versión 2 y al Z5 le pusieron pegas? ¿Es por fanatismo o porque realmente este no se calienta? Gracias, like para que lo vean. Hombre, Negroman, dos cositas. Gracias, le pusimos, le dimos caña al 810 sobre todo por el calentamiento, también ha ayudado que el material de construcción del OnePlus 2 hacía que se notara un poco más y tampoco lo alabamos en el Z5 porque no lo hemos probado, únicamente lo mencionamos. Sí, efectivamente, o sea, sin hacer el análisis no hemos podido comentarlo, o sea, lo único que habrás visto en el Z5 son unas primeras impresiones donde no ahondamos mucho porque no hemos podido probar el terminal, con lo cual simplemente hicimos el comentario del procesador, pero en su correspondiente review pues ya indagaremos un poquito sobre qué tal va, sobre si ese calentamiento se transfiere del mismo modo a la parte exterior del smartphone y lo notamos o no lo notamos, así que nosotros intentaremos ahí ser justos tanto con el Z5 como con el OnePlus por este efecto. Muy bien, mira, Mito Cayo, Carlos Arturo Chávez Gutiérrez pregunta, con mi Xiaomi soy feliz con él, es un Mi Note, gran terminal, pero ¿cómo consigo Lollipop? Pareciera que se puede actualizar, pero no hay nada de nada. Carlos Arturo Chávez Gutiérrez, lo tienes que tener con MIUI 6 que está basado en Android Kit Car. Hace muy poquito ha salido MIUI 7, te recomiendo que le eches un vistazo al foro oficial de MIUI, hay un foro oficial en el cual vas a poder descargarte la ROM de una forma súper sencilla por tu dispositivo, lo puedes probar y llevará el Lollipop. También te lo digo, visualmente no vas a notar prácticamente ninguna diferencia y es más, el HD que lo tiene, lo ha probado y tiene un Mi Note y le va sustancialmente mejor la ROM que puso, MIUI 6 que la ha sido. Sí, efectivamente, bueno, como siempre, Xiaomi suele hacer buen trabajo, o sea que en este aspecto yo me quedaría relativamente tranquilo porque antes o después vas a tener la actualización que te corresponde, funcionando como corresponde, supongo que Xiaomi estará trabajando muy duro en ello, lo ha hecho siempre, casi nunca ha decepcionado, con lo cual esperamos buenas noticias con esto. Mira otro Carlos, si es que lo bueno abunda siempre lo digo. Carlos Velázquez Miranda, rápido, rápido, dejando a un lado tema de actualizaciones LG G2 o LG G4S. Hombre, LG G4S, totalmente. Sí, 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 vamos, no tengo ahora las explicaciones exactas en mi cabeza, pero... Sí, 15 Full HD, 2 GB de RAM. Pero, y el G2 que es 8201. 801. 2 GB de RAM. Full HD también. Difícil, hombre, claro, dejando a un lado el tema de las actualizaciones, que al final yo creo que es el tema más importante con estos terminales, ya que uno es totalmente contemporáneo y el otro es bastante antiguo. No sé, en teoría, a nivel de funcionamiento no debería haber muchas diferencias entre ambos. Yo siempre, ante la duda, cuando son relativamente parejos, siempre me inclino por el más reciente de los otros. Ante la duda, siempre el más reciente. Payimo Fox. Hola, André Foro. ¿Por qué siempre Samsung LG y otros fabricantes hacen la comparación de la cámara, huella dactilar y pantalla con el iPhone 6, siendo este móvil del año pasado? Ahora deberían hacer comparaciones con el nuevo iPhone 6S. ¿Ustedes qué opinan? Saludos desde Sudamérica. Mandarles saludos a mi amiga Melisa. Melisa. Un saludo, Melisa. Te saludamos, guapa. Pues nada, oye, bueno, es inevitable el tema de las comparaciones con el iPhone. Lo hacen porque saben que es un referente, lo hacen porque saben que tiene hype, lo hacen porque saben que siempre está ahí y mediáticamente es el terminal, pues bueno, con mayor repercusión que existe en el mercado. Entonces, pues les interesa también hacer las comparaciones con el iPhone. Es lógico y normal. Y sí, ahora lo tendrán que hacer con el 6S. Y aquí ya hay cositas diferenciales que unos no tienen y el 6S sí que tienen. Te recomiendo que le eches un vistazo a Reviews CJ porque en el siguiente pregúntale que también hablaremos mucho de Apple, lógicamente. Así que ahí vamos a soltar una perlita. Mira, Yair Rodríguez nos hizo el antrófono. Pregunta directa. Sony M4 Aqua o Moto X Play. Yo Moto X Play. Moto X Play también. Además, bien, bien, sin problema. Son distintos, claro. También hay que decir que son dos teléfonos bastante diferentes. Pero en líneas generales. Sí, sí, que también me he quedado con el Moto X. Arnau Mainou Romero. Hola chicos, estaba pensando en comprar un smartwatch más adelante y había pensado en lo nuevo de Asus o el Moto 360 primera generación. ¿Cuál me recomendáis? Tengo la muñeca pequeña. Pues lo nuevo de Asus que no lo hemos probado todavía, no hemos tenido la posibilidad. No lo hemos probado, pero una de las cosas que tenía buenas es que se me ha ido el tronco, perdonad, hay que esté mirando para abajo. Cuestaba desde 149 euros. Yo, a día de hoy, a igualdad, casi igualdad de precio, yo me compraba un Moto 360 de antigua generación. Y voy a hacer una valoración. Yo tenía la versión 1.2 y la batería me tenía frito, pero frito del nivel del rollo. Me voy a comprar el GRS2 o lo que sea porque me había tocado bastantes narices. Lo he actualizado con la última y ahora se comporta como toca y estoy realmente contento otra vez. Sí, la verdad es que la diferencia de precio es pequeña, como dices. El Moto 360 primera generación lo puedes encontrar por ciento y pico a día de hoy, con lo cual es un precio bastante razonable. Así que yo creo que también me quedaría con él. Es que a mí, a nivel de diseño, es que es algo muy importante. Y a mí nunca me ha terminado de gustar la línea de Asus. Me faltaría probar el producto para decirte más, pero yo personalmente me quedaría con el 360 porque me gusta más. Sigue siendo un buen momento para comprarlo. Pues sin batería ya. No pasa nada. Ha sido un buen momento para comprarlo porque no ha habido muchas diferencias de nuevos terminales. Han cambiado diseños, pero parece que en hardware como tal no ha habido mucho. Shanky, tengo 350 horas para renovar mi S4. Llego unos días echando un vistazo y nada termina de adaptarse del todo a lo que estoy buscando. Quiero un terminal grande para consumir multimedia con lector de huellas y ranura para una microSD. Me sorprende que se esté perdiendo esta costumbre. Algo que esté al caer, si puede ser por menos, mejor. Bueno, pues la verdad es que es complicado a día de hoy, sobre todo por el tema de la microSD, que es algo que cada vez vemos menos. Déjame pensar. Por ejemplo, en IFA vimos el Huawei G8, que en teoría tiene ranura para microSD. Es una pantalla bastante grande de 5,5. El precio debería rondar por ahí, puede ser una opción. O incluso también estuve en la presentación del Honor 7, que también encaja bastante y es un poquito más pequeño en cuanto a pantallas. Sí, eso y otra vez el Moto X Play, como he dicho, porque te recomendaremos los chinos. Pero en este caso, muchos de los chinos tope de gama, ya sea MX5, ya sea OnePlus o derivados, no tienen ampliación por tarjeta microSD. Algo que entonces ya no descartaríamos. Axel Ice, hola Carlos y Jaume, así como el 21 días con un iPhone, Windows Phone, ¿por qué no hacen un 21 días con un gama baja? Pero no un chino que lo consideren como tal por precio, ni tampoco móviles como el nuevo Moto E que van de lujos. Un gama baja en toda la ley, como un Ace, un Pocket, el E20. Son unos cracks, saludos desde Montecristo, Córdoba, Argentina. Este tío... Este tío es un canalla, no quiero hacerlo pasar mal. Tú dijiste que te animabas, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer uno, pero también deciros que tenemos en mente una sección, ya veremos, que no será esto como tal. Pero queremos probar cosas hiper, hiper, hiper baratas y ver si merecen la fe. Efectivamente, os informaremos más sobre la nueva sección, está en el horno y seguramente la veáis pronto a la luz y yo creo que será bastante divertida. No obstante, yo el reto te lo dejo ahí, Carlos. No, a mí me gusta probar de todo, yo voy cambiando de teléfono cada dos por tres. Venga. Duman Echevarría, hola cracks, bueno, es una pregunta que a muchos tal vez les dé curiosidad y se me viene a la cabeza de repente. ¿Cuál es la estatura de ustedes? Saludos desde Colombia. Pues un metro ochenta, ciento ochenta centímetros de... Cuerpo serrano. Y yo, mucha gente se sorprende cuando me ve, yo soy un poco más alto, yo he mido un metro ochenta y tres. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué estás más bajo, Carlos? Porque tengo unas piernas... Ya vi. No, no, en verdad, no, que me pongas recto, mi torso es normal, pero tengo unas piernas excesivamente largas, así soy. Cada uno tiene la composición que tiene. Renzo Oviedo, yo de torso bajo, Renzo Oviedo, hola Androforol, quería saber cómo se llama la canción del Block 1. Estaba muy buena. Saludos desde Lima, Perú, vaya temaco. Te ha gustado la canción, ¿eh? Ahí... Bailar con mi corazón. ¿Te acuerdas el nombre? Bailar con mi corazón, remix de quién? Le acabo de dar un golpazo al micrófono, disculpad si os he reventado los timpanos. ¿El remix te acuerdas de quién era o lo dejamos en la descripción, no? Venga. El nombre, el nombre. El nombre, sí, porque es una canción que lógicamente no tenía copyright para poder utilizarla, pero es un temaco, ¿no? Me lo monto. Gabriel Carranza, ¿qué es el acelerómetro y el giroscopio? ¿Cuál de los dos es más importante? Y si es cierto que en el Motorola Moto X-Plane no lleva ninguno de los dos. Ninguno de los dos, no. No lleva giroscopio. Ajá. Yo con gas de jugar al Asphalt 8 y sin estos sensores no es posible, por lo que creo, ¿no? Girescopio y acelerómetro. Hicimos un vídeo hablando sobre los diferentes sensores que te dejamos en una tarjetita para que le eches un vistazo y puedas ver un poco cuáles son los sensores que suelen llevar los smartphones. Ambos son relativamente parejos y sirven pues para poder ver exactamente la ubicación de nuestro smartphone si lo estamos girando, los grados de inclinación. ¿Se puede vivir sin uno de ellos? Con este terminal lo hemos demostrado que sí. Sí, había una psicosis. Yo tengo muchísimas ganas de probar. Incluso hay comentarios en la review. Mírate la review y ahí hacemos mucho énfasis. No se nota para nada. O sea, ni para jugar, ni para rotar la pantalla, ni para ver un vídeo. Cualquier cosa que utilices va a funcionar. ¿Es un complemento que igual mejora el uso del acelerómetro? Puede ser. ¿Lo vas a notar? No. No, la verdad es que en nuestra experiencia eso dice. Hecatombe Héctor. Hola, dúo de Ashes androides. Hostia, qué larguito. He visto comparativas de las cámaras del S6, G4 y Z5. Teóricamente las mejores del mercado. Pero tengo una duda. ¿La cámara del Z5 tiene estabilizador de imagen como las otras dos? En caso negativo, ¿eso influiría en las fotos del Z5? Pues sí, la verdad es que el Z5 tiene estabilizador de imagen. Pero la gente de Sony nos hizo mucho hincapié que este estabilizador entraba en escena, sobre todo cuando grabábamos vídeo. Además, ellos como que hacían mucho hincapié en eso. Como que, en teoría, debería funcionar muy bien a la hora de realizar vídeo este estabilizador. Repito, como hemos dicho antes, es un terminal que no hemos analizado, que hemos visto levemente y no podemos valorar mucho sobre él. Nos pusieron incluso un vídeo de demostración y no con un terminal de otra compañía para compararlo, sino con la anterior generación, evidentemente con el Z3. La diferencia parecía ridícula. O sea, yo he tenido el Z3 un montón de tiempo, tampoco he grabado y me he fijado muchísimo, pero no he tenido la sensación de que fuera tan mal el estabilizador. Si esto es así, oye, parece muy, pero que muy estable y muy fiable. Veremos con lo de la elección. Pues sí, efectivamente, no tenemos más, ¿no? No tenemos más, ya o más. Pues esas han sido las preguntas de esta edición 88, recuerda dejar las tuyas para la siguiente edición y mañana venimos con noticias, ¿no? Mañana, claro, mañana, los lunes, los lunes, siempre hay noticias.